Muy buenas a todos, aquí Adolfo Ruiz Calleja para mostraros los libros que he adquirido desde diciembre de 2021 a diciembre de 2022. Veis que, bueno, pues son un montón. Y es que yo siempre digo que hay que tener una buena biblioteca que acompañe a nuestro coleccionismo. A ver, bien es cierto que estos libros cuestan bastante dinero, yo no se los recomendaría comprar tantos a un coleccionista medio, porque, bueno, aquí al final yo me he dejado una pasta, ¿no? Pero claro, yo es que me dedico a escribir el blog numismático. Y obviamente me hace falta una buena bibliografía para poder escribir este blog y daros la mejor información posible, que es lo que intento hacer cada día que me pongo a trabajar. Bueno, ¿qué os parece si he hecho un vistazo uno por uno a estos libros y os voy comentando, eso sí, brevemente, porque, claro, si hago una reseña de cada uno de ellos, pues me tiraría aquí tres horas. Venga, voy uno por uno y os los voy mostrando. El primer taco de libros que os quería mostrar es el que me hice en Cartagena, Cartagena de India, se entiende, claro. El primer libro es este, le monedas provisionales del estado de El Salvador. Veis que cubre los años 1828 a 1835. Entonces son esas monedas provisionales que hubo, pues, en estos primeros momentos de independencia. Lo escribió Villavicencio y le hice una entrevista sobre este libro cuando estuve ahí en Cartagena. Así que ahí tenéis mucha más información. Bueno, veis que el libro es más o menos finito, porque, bueno, solamente cubre siete años, pero es muy completo y aquí hay un trabajo enorme detrás. Así que, bueno, si os interesan las monedas centroamericanas, yo creo que este es un libro muy a tener en cuenta. Otro libro finito, este me lo regaló Carol Tedesco, bueno, pues, es un... Este que escribió ella sobre la CK de Potosí, sobre sus primeros años. Es un pequeño, bueno, pues, un pequeño ensayo, un artículo. Son solamente 26 páginas, pero, bueno, pues, está bien. Y este otro de Felipe II en la numismática, este en la numismática dominicana. En lo escribió Miguel Estrella, de nuevo, pues, es un libro muy finito, un pequeño ensayo. Este me inspiró, en buena forma, ese artículo que escribí sobre las monedas de Santo Domingo. Veis también qué es eso, como digo, bastante finito. Este otro es bastante más interesante, a mi entender, que al menos estos dos últimos, que son tan pequeñitos, que es el de la saga Tumbaga, de Agustín Jiménez, de Augui. Bueno, pues, bueno, veis que está dedicado, ¿no? Aquí lo tenéis dedicado. Está muy bien el libro, le he dedicado una entrada, así que ahí tenéis bastante más información sobre el libro. Escribí una entrada y creo que también hice un vídeo mostrándolo con detalle. Así que, bueno, nada más que decir. Y luego tenemos este catálogo, que es un catálogo de moneda colombiana. Bueno, pues, aquí tenéis, este es el clásico catálogo, donde se enumeran, pues, las monedas existentes, ¿no? Monedas y billetes. Ahí está. Bueno, pues, como veis, ese sí que tiene grosor y está bastante bien. La verdad es que no lo he usado demasiado, este libro, tengo que decirlo, porque como tampoco es que he aprofundizado mucho en los detalles año a año de la moneda colombiana, no lo tengo demasiado trabajado. Pero, bueno, cuando tengo que echar un vistazo o hacer alguna entrada sobre monedas colombianas, siempre recurro a él. Venga, os enseño el siguiente taco. El siguiente taco de libros, o mejor dicho, de tomos, lo dedico exclusivamente a la enciclopedia de la notafilia y la escripofilia española, escrita por mi colega José Antonio Castellanos. Y he dedicado a esta enciclopedia, pues, un vídeo, un artículo y también le hice una entrevista a José Antonio. Una entrevista muy buena, por cierto. Así que, nada, si no os he convencido de comprarla todavía, solo os digo que son pocos ejemplares los que hay, son nada más 300. Y esto es lo típico de que cuando se acaba, lo quiere todo el mundo y luego es más difícil de encontrar. Así que, si estáis dudando sin comprarla o no, yo os recomendaría que la comprases. Así de fácil. Muchísima información sobre los billetes y a mí, personalmente, me va a ayudar muchísimo en el blog, como ya me ha ayudado. El siguiente taco está dedicado a libros que he traído de Bolivia y de Perú, porque, claro, estos libros no están editados en España. El primero de ellos es este, de Lucas Jaimes. Es un autor clásico de la Villa Imperial de Potosí y aquí habla, pues, eso, de la historia de la Villa Imperial de Potosí. Es un libro, como veis, como digo, clásico, ¿no? Que lo acaban de reeditar y esta reedición es muy importante. Lo ha hecho la Consejería de Cultura de Potosí. Y, como digo, es importante, pues, porque solamente se ha editado dos o tres veces y creo recordar que una era en Bolivia, la otra en Argentina, en España no se ha editado nunca. Entonces, bueno, está interesante, pues, eso, para la historia de Potosí. Y es que todo en Potosí está relacionado con las monedas. Así que, bueno, pues, aquí tenéis, hay algunos capítulos dedicados a la Casa de Monedas, para que nos hagamos una idea. Una suerte poderlo tener. Estuve, además, en la presentación de este libro. Este otro libro es sobre el gran escándalo de Potosí, ¿no? Esto, no recuerdo quién lo editó. Ya tiene unos años, este libro tiene como unos 10 años. Es una institución pública la que lo he editado. Y, bueno, yo lo compré a muy bajo coste en una feria del libro, allí en La Paz. Bueno, la verdad es que es un poco desastre este libro. Hay veces que me da la sensación de que al autor le han dicho, tienes que rellenar no sé cuántas páginas. Y las ha rellenado de cualquier manera, ¿no? Con enumeraciones que no vienen a cuento, con poesías, con mapas que no aportan nada. Entonces, bueno, un poquito, no sé, un sentimiento un poco agridulce de este libro. Porque la verdad es que no me ha aportado gran cosa. Luego aquí, estos son tres libros que los ha editado el Banco Central de Bolivia. Un poco con la historia monetaria de Bolivia. De los tiempos prehistóricos a los tiempos del presidente Evo Morales. Pero en la prehistoria no había nada de historia monetaria en Bolivia. Y a los tiempos del presidente Evo Morales. Bueno, no quiero hacer comentarios políticos. Yo creo que esto habla por sí solo. A ver, los libros están bien y es que costaban muy poco. La verdad son libros muy baratos. Pero bueno, pues lo que te hablan es más que otra cosa de historia monetaria. Más que de numismática te hablan de producciones, de moneda, de PIBs y gráficos y cosas de estas. Entonces, bueno, pues no está mal. No está mal, pasa que sí que es a lo mejor un poquito arduo, ¿no? Para alguien que tampoco quiera profundizar mucho en la historia económica. Pero bueno, pues también por el precio que tienen, pues ha merecido más que de sobra la pena. La parte mala es que hablan más de la parte republicana que de la parte de la época virreinal. Que además lo llaman colonia. Lo llaman colonia erróneamente. Bueno, no es que sea malo per se. Simplemente que a mí personalmente me interesa bastante más la parte virreinal que la republicana. Pero bueno, pues estos libros aquí los tengo. Después tengo, como no podéis de otra forma, el último libro de Eduardo Dardyant. Aquí está. Este sobre la ceca de Cusco o las cecas de Cusco. Y aquí está dedicado. Os hablé de este libro cuando estuve en Cusco. Allí mismo lo compré. Y bueno, pues las cecas de Cusco no produjeron tanto. Y aquí hay un muy buen repaso tanto de la historia como de las monedas que se hicieron en Cusco. Así que bueno, para todos los interesados en la moneda virreinal, pues este es un libro muy a tener en cuenta. La parte mala, pues que no se edita en España. O por lo menos yo en España no lo he encontrado. Pero bueno, ahí lo tenéis. Y después tengo los libros de mi colega César Corrales. A quien no le puedo estar más que agradecido. Aquí están estos libros. Este es el libro de la historia del papel moneda de Perú. Es un librazo. Un librazo le han dado un premio en Estados Unidos por este libro. No sé si fue la Asociación Numismática Internacional o una de estas le ha dado un premio. No recuerdo ahora mismo cuál. Un libro muy bueno y además como tiene tan buenos gráficos y demás, es muy fácil de leer. Aquí se lo ha trabajado muchísimo. Muchísimo. Ahí está. Y luego, bueno, pues otros dos libros que escribió. Uno sobre el banco de Tacna. Otro sobre el banco de Arequipa. Estos son más sencillos de leer. Ahí los tenéis. Bueno, yo creo que el libro este de la historia del papel moneda en el Perú es interesante, aunque solo sea por ver cómo es un trabajo bien hecho. De verdad. Sí que está muy bien. Muy bueno. Este libro creo que se puede comprar en Estados Unidos. En España no está editado. Una pena. Una pena. Bueno. Venga, os enseño el siguiente taco. Todos estos libros los compré del tirón a Numismática la dobla. Y bueno, vamos a echarles un vistazo. Fijaros. Estos primeros, estos dos, los compré porque me vienen muy bien para el curso este que he hecho para la Pencenas sobre moneda íbera. Entonces, bueno, pues estas son las emisiones de Pompeyo en la península ibérica. Pues en estas guerras sertorianas. Y aquí te las describen con mucho detalle. Ahí lo tenéis. Y bueno, pues está bastante bien. Estos son, por cierto, unos denarios que suelen estar mal descritos en las casas de subastas. Porque te lo peden siempre como moneda republicana o como moneda imperatorial, que ahora suelen llamarlo. Pero bueno, no. Estos son denarios acuñados en la península ibérica en el contexto de una guerra. Entonces, para mí esto es un denario íbero. Entiendo yo que esto debería entrar dentro de la moneda íbera. Pero bueno, eso ya a criterio de cada cual. Bien, pues esto, como digo, me ha venido bien para este curso. Lo mismo digo de este otro libro sobre las tecas del sistema del denario del nordeste peninsular. O sea, básicamente es el denario ibérico acuñado en Cataluña. En la actual Cataluña, mejor dicho. Ahí las tenéis. Bueno, no hubo muchas tecas que acuñaron denario ibérico. Pues estas, aquí se detallan las emisiones de las tecas, pues eso, de la actual Cataluña. Y luego otro, que este sí que tenía yo bastantes ganas de tenerlo. Es este que salió el pasado mes de julio o así, ¿no? Es sobre un catálogo de la pelota de los austrias, básicamente. Y está escrito por Jarabo y Sanahuya. Bueno, pues tanto Jarabo como Sanahuya fueron los autores de otro catálogo de Bellón, que os voy a mostrar más tarde. Y bueno, pues este de los austrias, pues yo me fío mucho de ellos. Me fío mucho, mucho, porque el otro catálogo me parece básico y me parece muy bueno. Entonces, si el anterior catálogo que hicieron fue bueno, dije, pues este también tiene que serlo. Y efectivamente lo es. Muy detallado, con muchas variantes. Y es sencillo de entender, que eso también es importante. Aquí está. Bueno, no os muestro más, porque a este libro le voy a dedicar otro vídeo y otro artículo que seguramente publiqué, pues en enero, supongo yo. Enero, si no febrero. Pero vamos, vaya por delante, que es más que recomendado. Y como he dicho, que Jarabo y Sanahuya, pues habían escrito el libro de los Bellones, pues aquí os lo muestro. Vamos, este ya lo tengo desde hace un tiempo. Es el de los Bellones de los Austrias. Este está citado, pues en todas las casas de subastas. Aquí lo tenéis. Si coleccionáis Bellones de los Austrias, esto es bibliografía básica. Ahí está. Bien, y este, el que no tenía, era este otro, que es el de Ramón Sebastián. Básicamente complementa al de Jarabo y Sanahuya, y es que además te mete todos los Bellones de los Reyes Católicos. Ahí está. Entonces, bueno, pues le dije a Álvaro, Álvaro es el director de Numismatica La Dobla. ¿Me lo recomiendas? Y me dijo, a ti sí, lo tienes que tener. Pues hala. Me lo compré, y bueno, pues las recomendaciones de Álvaro siempre son muy buenas. Y sé que son honestas, o sea, si fuese una castaña de libro no me lo iba a recomendar. Y bueno, me lo he comprado. Pero la verdad es que manejo más el de Jarabo y Sanahuya, pero eso no significa que no, que este no lo maneje o que no me esté gustando. No me guste, o sea, sí, sí me gusta, vamos. Me parece bueno, lo único que aquí ya es, pues eso, para profundizar un poquito más en estas monedas. Si queremos tener más de oro. Que coleccione, pues eso, Bellones de los Austrias o de los Reyes Católicos, pues debería tenerlos. Vale. Ahí está. Librazo este, ¿eh? Fijaros, librazo. Y otro que también me ha recomendado Álvaro es el de ensayadores de Pellicer. Que, bueno, pues es un estudio de las distintas secas según sus ensayadores. Y esto está muy bien para poder identificar monedas. Especialmente las monedas a martillo, que no se ven todos los datos muchas veces. Entonces, a través de este libro te permite identificar, pues a qué ensayadores pertenecían y qué visiones y poder datarlas, ¿no? Bueno, este quizás sea un poquito más avanzado. Álvaro lo usa mucho. Y de nuevo, pues me fío de su criterio. Lo he recibido hace poco, si soy sincero, todavía no he tenido tiempo de profundizar en este libro. Ahí lo tenéis. Venga, saco otro taco más. Este otro taco es de adquisiciones varias que he hecho en España. Vamos a echar un vistazo. La primera de ellas es este catálogo especializado sobre las monedas y sellos relacionados con el Mundial 82. Aquí lo tenéis. Veis que, bueno, pues se habla de las distintas monedas emitidas por muchos países relacionadas con el Mundial de 1982. Aquí están las de España, que son las primeras, pero luego hablan de muchos otros países. ¿Lo veis, no? Bueno, la mayor parte de ellas son monedas conmemorativas. Después ya entran en el tema de los sellos, ¿no? De la filatelia. No sé, más o menos, vamos a ver, para que os hagáis una idea, aproximadamente esto es lo dedicado a la numismática, esto es lo dedicado a la filatelia. Bueno, como era previsible, se han emitido muchos más sellos que monedas. Pero a ver, que este libro cuesta 15 euros, ¿eh? O sea, aunque solo sea por el capricho, nos lo podemos permitir. Bueno, otro libro muy interesante con el que me he hecho, que es también, hubo una tirada nada más de 100 ejemplares y creo que ya está agotado. Es este sobre la numismática de Canarias, de Santiago Medina. Le hice una entrevista a Santiago hace unas semanas que la publiqué, así que ahí podéis, pues nada, saber más sobre este catálogo, o sobre este libro, mejor dicho. Bueno, veis que tiene muchísima información. Para que os hagáis una idea, había como 8 sellos, digo, resellos, 8 resellos de Canarias conocidos. Y aquí en este libro aparecen 40. O sea, y además aparece, pues eso, el Maravedí, que es este, el Maravedí de Bellón, acuñado en Sevilla para Canarias. Entonces, bueno, pues es muchísima la información que viene en este libro. Yo creo que esto asienta unas muy buenas bases para seguir profundizando y para seguir desarrollando el conocimiento de la numismática de Canarias. Un libro muy interesante, de verdad. Otro libro muy interesante, seguramente, porque la verdad es que no me he dado tiempo a estudiármelo todavía. Es este libro que se titula De Barcelona a Orán y está escrito por mi amiga Almudena Ariza. Habla sobre las monedas de los califas a Hamudíes de Al-Andalus. Bueno, es un libro, también, como veis, así, gordo. Nace de la tesis doctoral, de Almudena. Y como cualquier libro que nace de una tesis doctoral, pues está muy bien fundamentado. Pero a su vez, también, pues es denso. Aparecen muchos datos, muchas gráficas, mucha información. Este es un libro apto para profundizar. Vale. Ahí lo tenéis. No voy a entrar en el detalle. La verdad es que tampoco me lo he leído todavía. Me falta por estudiármelo. Pero bueno, pues para cuando me ponga a estudiarme en serio la moneda andalusí, que tengo que decir que todavía no lo he hecho, pues esta será una de mis bibliografías de referencia. Y si lo he comprado, es porque soy consciente de que este libro se está agotando. Entonces, lo que no quiero es que después lo quiera tener y ya no exista. O ya esté agotado y sea muy difícil hacerse con él. Por eso, pues ya lo he ido comprando. Uno que no me ha hecho falta comprarlo es estas actas numismáticas 52 de la ESCEN, de la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos. Son de este año 2022. Y bueno, pues es una colección de artículos, algunos en catalán, otros en castellano, donde, bueno, pues se habla, pues son artículos numismáticos todos ellos. Son actas. Entonces, eso significa que cada uno de estos artículos profundiza en un tema muy concreto. Bien. Estas actas me las han regalado porque soy miembro de la ESCEN, como digo, de la Sociedad Catalana de Estudios Numismáticos. Y yo os recomiendo que os apuntéis. Cuesta 50 euros al año y ya solamente con estas actas y con un libro a mayores que te regalan cada año, pues yo creo que ya compensas más que de sobra esos 50 euros. Y el libro que han regalado este año, pues es este ejemplar, este libro de las monedas de Tarragona. Entonces, bueno, pues, Tarragona es un territorio donde se emitieron muchísimas monedas. Y aquí veis que tiene monedas íberas. Habla también de las monedas hispanoromanas. Aquí las tenéis. Luego ya entra... Bueno, fijaros, ¿no? Entra en la moneda medieval. Ahí está. Todo esto es moneda medieval. De la misigoda, vamos, en este caso. Y luego ya nos habla de las... Bueno, también de la moneda medieval tardía. Pellofas. Y todas estas monedas del siglo XIX. Más todavía, los billetes y medallas. Entonces, bueno, esto es un librazo. Un librazo. Entonces, además de estar en la STEM para apoyar su trabajo, para apoyar el trabajo que hacen para la investigación numismática, bueno, pues yo creo que con estas dos publicaciones que me han enviado, compenso más que de sobra mi aporte. Venga, os enseño el último taco de libros. Y ya para finalizar, tres libros que me han regalado. Vamos a echar un vistazo. El primero de ellos es un libro de Alberto Estrada Rius, que es el curador del Gabinete Numismático del MENAC en Barcelona. Y es un libro que se dedica a la FECA de Barcelona. Veis que es un pedazo de libro. Y, bueno, pues es otro libro que nace de una tesis doctoral. Concretamente, de la segunda tesis doctoral de Alberto Estrada. Ya ves que es una persona que investiga mucho. Yo este libro, tengo que decir que lo he utilizado mucho. Ya no tanto en su versión física, digamos, porque acabo de hacer unos pocos días que lo he tenido entre mis manos. Pero en PDF, que está disponible, pues, vamos, le he usado mucho, mucho. Siempre que cito la FECA de Barcelona, siempre que hago un artículo hablando de moneda de Barcelona, pues he hecho un vistazo a este libro para ver qué comentan de esas emisiones o de cómo estaba la FECA en esos momentos. Bueno, pues un libro muy interesante, que, bueno, más que recomendado, si bien físicamente puede suponer un pequeño gasto, en PDF es gratuito y libre, así que todos podéis acceder a él. Otro libro que me han regalado, pues es este libro sobre Teodosio I. Me lo ha regalado un lector del blog, un mecenas del blog numismático, y, bueno, pues yo me lo voy a leer, todavía no lo he leído. Así que, nada, en cuanto tenga la ocasión, que espero que sean las próximas semanas, me empaparé sobre Teodosio I. Ahí está. Y, por último, este libro. Ahí lo tenéis, 25 años de paz. Bueno, este es un libro que ha hecho el MUBIM, ¿no? El Museo de la Ilustración y la Modernidad de Valencia, del que es director mi colega Rafael Compani, al que ya conocéis todos de sobra. Bueno, pues Rafael Compani, que le gusta tanto relacionar la producción artística, o sea, la ilustración con la estructura de poder y demás, pues para él, claro, pues el franquismo es una fuente inagotable de estudio, ¿no? Y aquí, bueno, pues tenemos un libro que nos habla de esta publicidad política hecha a partir del año 1964, que es cuando se conmemoraron los 25 años de paz, o así es como le llamaba el franquismo. Bueno, ya sabéis, si lo sabéis porque dediqué un vídeo a esa exposición, pues que en el MUBIM hicieron una exposición sobre esos 25 años de paz, ¿no? Sobre esas conmemoraciones. Bueno, pues a partir del estudio que se hizo para la exposición, se ha publicado este libro. Y veis que tiene, pues muy buenas ilustraciones, como no puede ser de otra manera. Pues aquí están. Todo esto es la bibliografía con la que me he hecho en el año 2022. Veis que es un montón. Como digo, hay que hacerse con buena bibliografía que acompañe nuestra colección. Yo no esperaría que un coleccionista normal se hiciese con todo esto. Solamente os recomendaría al menos tener los libros relacionados con vuestra temática concreta. Claro, en mi caso, pues yo tengo que saber un poquito de todo, pues porque, como digo, en el blog numismático, pues tengo que hablar de muchas cosas. Y, bueno, pues para eso me hace falta poder acceder a bibliografía importante. Entonces, bueno, pues estos libros yo los entiendo como una inversión en mi propio trabajo. ¿Para qué? Pues para daros a vosotros la mejor información, que os la merecéis. Así que nada, yo sin más me despido. Y hasta pronto.